... Revisa a que altura y en que parte sientes como si te hubieran perforado en la cintura en la parte derecha bien ahora ve bien profundo ubícate ahí lo estás haciendo bien yo estoy contigo y revisa que fue lo que te perforó es un hoyo grande un hoyo grande parece es una bala grande y dime cómo es tu ropa ahí siéntela estaba en el colón estaba sentada blanca vestido tenía el pelo largo sobre la cara muy largo empieza de la cabeza a los pies y dime ahora que te han perforado el lado derecho en el costado revisa tus pies y dime ¿llevas zapatos? no ahora sigue subiendo y descríbeme cómo es tu ropa ay es blanca es un como no sé una falda no sé no sé es una falda una falda no sé no sé como una tela bien liviana como se da como ¿y cuántos años sientes que tienes ahí? ¿eres zica, joven, adulta? joven no sé tal vez 30 y 30 y dime ¿quién ha disparado esa bala que perforó tu costado? un hombre un hombre un vaquero ¿conoces ese hombre? yo estoy ahí contigo siente mi energía yo te estoy acompañando tenía la intención de matarme tiene la intención de matarme ¿falló? ¿significa que mueres ahí? puedes observar desde arriba puedes flotar subir y descríbeme ¿qué está pasando ahí? ¿huyó? ¿se huyó? ese hombre huyó tenía barba tenía barba y dime ¿conoces a ese hombre? ¿salgo de ti? lo primero que se veía es mi papá y dime ¿cómo te llamas ahí? ¿Graciela? Graciela ¿qué está pasando ahora sí ahora sí la cuenta está sangrando mucho ¿sí? ¿cómo se va a partir del corazón ves tu cuerpo ahí descríbeme cómo está tu cuerpo ahora sí la encogido como un bebé estás muriendo ahí y dime por qué ese hombre fue a dispararte ahora eres capaz de recordarlo todo ahora se aclara tu mente todos los recuerdos llegan y dime ese hombre por qué te hizo daño como que alguien le dijo algo revisa si ese hombre es algo tuyo se me parece Rodrigo Rodrigo físico mira sus ojos Araceli mira sus ojos solo eso mira sus ojos de ese hombre que fue a dispararte y dime si está presente en tu vida actual solo sus ojos tráelos a tu pantalla mental no 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 y dime están presentes en la vida de Araceli son los ojos de Frank su odio y su amor Graciela regresa un poco en el tiempo y revisa por qué ese hombre fue a dispararte ¿qué le dijeron? ¿qué es de ti? trae toda esa información ahora eres capaz de recordarlo todo contaré del 1 al 3 y estarás ahí alguien le dijo que soy una mala mujer alguien le dijo que soy una mala mujer Graciela, ese hombre, ¿qué es de ti? yo estoy ahí contigo siento que me ahorca me ahorca ¿y quién te está? me está bofeteando ¿te está bofeteando también? sí ¿y quién es ese hombre que te bofetea? no ¿y qué te quiere ahorcar? no ¿quién es Graciela? estoy sangrando no puedo respirar estoy sangrando de la nariz y no puedo respirar ¿cómo se me marró una fara en la cintura? me está apretando ¿de dónde te aprieta? dime ¿quién es ese hombre, Graciela? observa desde arriba sube, sube, flota, flota sube sobre esa imagen, esa escena, flota hasta allá arriba y ahora platícame ¿qué le pasa a esa mujer de allá abajo? ¿qué le están haciendo? está pateando ¿la están pateando? ¿por qué la están maltratando tanto? ¿de qué te acusan? escucha qué te dice soy una perra ¿te dice que eres una perra? te voy a matar te voy a matar te voy a matar no merecías nacer ¿cómo? te merecías nacer no merecías nacer Graciela ¿quién es ese hombre? ¿qué es de ti? creo que es mi papá es mi padre ¿y tu papá ¿por qué te habla tan feo? ¿por qué te quiere matar y te pega tanto? ¿qué has hecho? ¿o de qué te acusan? ¿alguien le dijo algo? ¿alguien le dijo algo? me parece que hay un muchacho que me quiere o va a conocer dime ¿qué año sientes que es ahí? lo primero que llegué 1, 6, 7, 7 ¿cómo? 1, 6, 7, 7 1, 6, 7, 7 ¿y qué nacionalidad tienes ahí? 1, 6, 7, 7, 8 la primera que me dio Venezuela lo primero que llegué eso es Venezuela y los ojos de ese papá míralos bien y dime si están presentes en la vida de Araceli mi hijo Frank te ha pegado mucho te ha golpeado ¿qué hace tu papá Graciela? te amarra me hablas más fuerte casi no te entiende ahí ¿cómo estás? estoy como vestida con una falda azul larga una camisa blanca una falda, una camisa estoy de rodillas estoy de rodillas mis manos atadas mis patas pero colgadas estás colgada? sí todo eso te ha hecho tu padre Graciela dime te sigue golpeando te maltrata estoy sola estoy encadenada estoy sola estoy encadenada ¿estás en tu casa? en un establo en un establo mi pelo no me veo la cara no me he visto la cara tu pelo ¿de qué color es ahí? no hay nadie que te auxilie Graciela tu madre no está algún hermano no puedes gritar para que los vecinos vengan ¿qué has hecho? para que te lastime tanto está loco sí no cabe la nueva duda que está loco ahora que te están cadenando ¿qué más te hace? ¿por qué te ahogaste? ¿te ha puesto algo en la garganta? no, no sé estás muriendo de sed ¿tienes mucho tiempo amarrada? encadenada ¿cuántos días llevas ahí? como tres días hace mucho calor tres días y hace mucho calor ¿estás bajo el sol? muchas moscas ¿qué te dice papá? ¿qué le han dicho que hiciste? una mujer le dijo me había salido como que me había visto como o algo así pero yo no lo veo ¿te ha dejado ahí? yo no lo veo ya no sé he de estar loco ¿y realmente andas con alguien o no es cierto eso? revisa si ese papá está enfermo de sus facultades mentales solo vi al muchacho y le dije adiós de largo y eres mi padre tan cerca de mí mira entonces y les no se no sé sé Graciela, ¿no tenés mamá? Murió Y dime, ¿no? Él la mató Él la mató Él la mató ¿Cómo la mató, Graciela? ¿Qué hizo? La volvió ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuándo te está pegando ahora? Con tu falda larga Ahora que te ha encadenado, ¿cuántos años tienes? Dieciséis Dieciséis años ¿Y cuántos años tienes cuando mata a mamá? Tres Tres años Y dime, ¿ya te ha soltado? ¿O te deja ahí? Tres años Tres años ¿Qué ha sucedido? Me soltó como un animal. ¿Qué ha sucedido? ¿Tienes más hermanos? No, yo los tengo que cuidar. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo hermanos. ¿Y a quién tienes que cuidar? A ti. Y dime Graciela, ahora que has corrido al pozo, ¿ya tomaste agua? ¿Y cómo ves tu cuerpo? ¿Estás sucia? ¿Estás sucia? Con llagas. Con llagas. Tengo el pelo en la calle siempre. ¿Para que no te veas cómo te la ha deformado? Sí. Graciela, ¿por qué no huyes? ¿Por qué estás ahí? No, porque no tengo que cuidar. ¿Por qué lo tienes que cuidar? Te cuido. 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 ¿K için? Dolor en los huesos Los hombros ¿Qué más viene de ahí? No quererme ver como soy No quererme ver como soy Revisa si los dolores abdominales agudos También vienen de ahí Revisa si la palpitación y la sudoridad La sudoración del pecho Por la noche también viene de ahí Los calambres en las piernas vienen de esa vida Revisa La rodilla La degeneración macular Y tu ojo izquierdo Revisa si viene de ahí El cerebro Hay algo en el cerebro ¿Qué es lo que hay ahí? Una masa Una masa Revisa si la supuesta demencia senil Que te diagnosticaron Se debe a esa masa Revisa si viene de ahí Toda la información que llegue Cuéntame Todo es importante El cuerpo ¿Qué pasa con el cuerpo? Afecta el movimiento del cuerpo La masa La masa en el cerebro Afecta el movimiento del cuerpo Esa masa en el cerebro Aparece Debido a los maltratos O estás enferma ahí de algo Ahí en esa vida Como Graciela En Venezuela De los golpes De los golpes Ahora que te das cuenta Araceli De dónde vienen Todas esas enfermedades Pídeles a la fuerza universal Que por favor Las retiren de ti Ya que no corresponde A esta vida Aquí eres Araceli Pide tu fuerza universal Que tu espíritu Diferencie Entre aquella vida Y esta Hazlo Y me dices Que sucede Lo has hecho V gusta V praje V아ra Vára Moruc Vára 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 Live Vára Gracias. ¿Qué está sucediendo? Ahora que le has pedido a la fuerza universal que tu espíritu diferencie entre una vida y otra, ¿qué ha sucedido? ¿Lo estás haciendo, Araceli? Estoy muy conmovida, por favor. Sí, yo sé que estás muy conmovida, pero debemos aprovechar el tiempo. Pídele tu fuerza universal. Pídele a tu vida, a tu yo superior, tu nombre no importa. Pídele que por favor retire todo ese impacto que se quedó en el espíritu, para que también se vayan de la vida de Araceli todas esas enfermedades. Y cuéntame qué sucede. Me hablas un poco más fuerte. Pídele que por amor lo dejé. Por amor lo dejé. Lo dejé ir. Me quieres explicar para entender mejor qué sucede. Me ha salido. Me has salido como una nube de humo, ¿qué vio? Me has salido como una nube de humo. Es que me has salido como una nube de humo, de mí. y eso que dijiste de por amor lo dejé dejé ir ese sentimiento sentimiento, bien, ahora entiendo ahora pídele a tu fuerza universal que por favor arregle los circuitos en tu cabecita acomode todo lo que deba acomodar en tu memoria, en tus recuerdos que escanee todo tu cuerpo y repare ahora que ya se ha ido esa nube oscura que pertenece a todas las enfermedades de Graciela ahora pide que repare el cuerpo de Araceli y platícame que está sucediendo uno está corriendo como una luz como una luz suave mi cabeza y el pinto una luz suave mi cabeza muy lenta y el pinto y el pinto con tu disposición a sanar y sígueme contando está arreglando algo en mi nariz también la garganta los oídos con mucha gratitud infinita gratitud por la ayuda de los con los hombros rígides 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 y no te arreglas también los ovarios ¿qué hace ahí? ¿cómo hace? pero arde arde ¿quién te está sanando? ¿o qué te está sanando? ¿cómo? ¿cómo? ¿quién te sana o qué te está sanando? ¿cómo? Gracias. Adiós. 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 Gracias. 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 Adiós. 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 mientras tu ser superior, tu maestro, tu guía o tu fuerza universal, porque el nombre no importa está haciendo eso con tu cuerpo físico ve a la vida de Graciela, ve ahí y dime ¿estás dispuesta a perdonar a ese papá? bien hecho bien hecho desde lo más profundo de tu corazón solo así funciona Graciela, perdona a ese papá y ve al momento en que muere tu cuerpo ¿ya estás ahí? descríbeme ¿cómo es? ¿qué pasó? me siento libre me siento libre ¿cómo es que mueres? en el campo en el campo cuando él me disparo cuando él me disparo graciela, ¿te vas a la luz? ¿sí? 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 ahora ahí es la luz desde esa luz desde esa luz de amor siéntete libre y tranquila y ahora una fuerza gratitud y amor con tu ser superior para que siga sanando tu cuerpo desde ahí, desde esa luz desde ahí es la luz y dime que sigue sanando en tu cuerpo mis pies mis pies también los dedos de las manos también los dedos de las manos pidele a tu ser superior a tu maestro que ayude con el derrame de tu ojo izquierdo la pérdida de visión dicen los doctores que eso no se puede resolver pero para tu ser superior no hay imposible y dime, ¿tienes fe? hazle saber que tú cuentas con la fe que se necesita para que él pueda corregir eso también ¿y qué hace? a ver, puso una pantalla azul puso una pantalla azul púrpura púrpura a ver a ver el del del ojo una cosa desaparecida mi oreja mi oreja mi oreja háblame más fuerte casi no te escucho a ver a ver a ver a ver a ver la imagen negros oj ajá y como unos rayos unos rayos ajá 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 un tejido ajá 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 ¿Qué hace con ese tejido? Me está corrigiendo Hay una cosa ahí Se están desapareciendo Se están desapareciendo Bien Ya terminado Con mucha gratitud en tu corazón Y mientras tu fuerza universal está haciendo eso Yo te quiero preguntar Como el amor es lo que salva Lo que sana Y lo que nos libera Araceli, quisieras perdonar a tu ex esposo Por tanto maltrato, amenazas Por todo ese dolor que te causó a ti y a los chicos Sí Permite que se vaya tan bien Ese dolor y ese miedo Entrégale a tu poder superior Ese miedo a que te persigue A que te encuentre Ese delirio de persecución Que se lo lleve también Gracias Tienes ya que ya ha acabado de sanar el delirio de persecución se llevó el delirio de persecución maravilloso eso significa que hoy podrás salir a la calle libremente sin miedo hoy después de tantos años podrás hacer tu vida normal natural podrás salir a trabajar tus hijos serán libres y felices porque tú dejarás de transmitirles ese miedo cierto ahora siéntete muy feliz por eso porque hecho está y ahora sígueme platicando ¿qué más hace? está cambiando colores bien así Gracias. También se está llevando la depresión. La atención. La atención. ¿Y qué pasa? Te dice que hay gente que me quiere ver. ¿Hay gente que me quiere ver? ¿Y a quién se refiere? ¿Quién es? La abuelita, papá. También está ahí tu hijo. ¿Y esos seres de luz quiénes son? ¿Quiénes son, Araceli? Adán, Moisés. ¿Cómo? Recuerda, no analices. Adán, Moisés. ¿Y ellos quiénes son? ¿Todo ahora lo recuerdas ahora? Ellos han estado conmigo cuando yo... ¿Cuándo intentaste el suicidio? ¿Quieres agradecerles por haber estado acompañándote? Sí. Sí. Me dice que están aquí como bien. Ajá. Y tú te habías andado sintiendo sola. ¿Te das cuenta? Mira qué tontería. Teniendo esos seres de luz cuidándote y tú sintiéndote sola. Sí. Salud. Siento bien. No estás bien. No sabrá ser el fin, que ha sido muy difícil. ¿Y qué te dice? Que yo soy fuerte. Que soy fuerte. Me da un pedo. Me da un pedo. Que me regocé porque todo pasó. Mira qué bonito. Que levante la cabeza. Que levante la cara. Que levante la cara. ¡Qué luz! Suelta todo lo que no hace falta. Y regocíjate porque todo pasó. Eso es lo que acaban de decir, tú seres de luz, ¿cierto? Sí. Bien, entonces hazlo. Que arreglen la dislexia. Que yo voy a dejar de hablar. Te dicen que no vas a dejar de hablar. Que no voy a parar de hablar. Que no voy a parar. Bien. Así será y así es. Ahora pídele a tus seres de luz. que te den un mensaje. Que te den un mensaje, Araceli, de qué hacer en esta vida. Ya que esta vida, como la otra, son de aprendizajes. Que te den un mensaje. ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? Ya dicen que tenga fe en la telepatía y en la... Curación de las manos por las manos ¿En la telepatía y en qué? Curación por las manos Pídeles que potencialicen eso Y practiquen Y que practiquen Muy bien Tienen dos en casa para practicar mucho la curación a través de las manos, ¿cierto? Bien Te sientes feliz, ¿verdad que sí? Me da mucho gusto que te sientes feliz Sientes alegría en tu corazón, en tu cuerpo, en tu cabecita ¿Y qué está sucediendo ahora? Cuéntame Mi hijo tuvo un episodio en que casi se muere Yo creí que se había muerto Ellos me dicen que ellos estaban ahí Y lo recogieron Que ellos estaban ahí, mira qué bonita Que ellos me lo volvieron Pídeles a tus seres de Dios que por favor te lleven Al momento en que eliges este aprendizaje Si es posible y si el universo lo permite que así sea Que piden autorización para llevarte ahí No, 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 no Cuéntame Te sientes una cara caliente Pero es que yo soy cerca Yo soy cerca Te han llevado a ese momento en que tú eliges Bien, ahora despídeme Siento que el corazón se me oprime De tanto peso De tanto peso, bien Y dime allí ¿Cómo estás escogiendo este aprendizaje? He querido cargar a toda la familia Ellos me han advertido que es difícil Ellos me han advertido que es difícil Y sin embargo tú quieres cargarte a toda la familia Y dime cómo es ese lugar donde estás escogiendo Donde eliges aprender esto Y aquí hay como un mar de luz Es agua, hay agua Hay un reflejo tan fuerte Como un mar de luz Y ahí estás tú Y como eres ahí Como un pilar Como una persona bien fuerte Y bien precia Soy una persona fuerte Y recién Autoritaria Como que tengo alguna autoridad Muy autoritaria Y cómo es tu figura Es espelta, alta Y tu ropa Blanca Es una ropa blanca Y ahí con quién estás escogiendo Esta experiencia Estoy frente a un libro Y las personas que están Las personas que están conmigo Son más pequeñas Y son Brillan Brillan Estás frente a un libro Sí Muy bien Es como que estoy Como en un podio O una cosa así Frente Como un libro Como en un podio Ajá Y estoy decidiendo Y estoy decidiendo Ahí te advierten Que es difícil Sí Y sin embargo Tú lo haces ¿Cierto? Muy bien Dime ¿Cómo sientes que te llenas ahí? Ahora que estás en ese podio Eres tan fuerte Y tan alto ¿Eron? 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 ¿Eres masculino o femenino? ¿Eron? Creí que era más femenino Por ejemplo Pelo largo Pelo largo Masculino Masculino Y como se llama ese lugar En donde estás ahora ¿Y cómo se llama ese lugar en donde estás ahora? ¿Y cómo se llama ese lugar en donde estás ahora? ¿Eron? No. ¿Eron? 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 그래서 Escribe de letrero y ya lo escribo y ya lo escribo morón tía así se llama ese lugar que es ahí es el centro del universo centro del universo y que más está sucediendo ahí ahora que estás eligiendo ese aprendizaje y que más está sucediendo ahí me siento más rígido apenas terminé mi decisión y ya me siento más rígido pero tú has insistido, ¿verdad que sí? es que eres cerco me han dicho que me van a ayudar aún y que te han dicho que es difícil tú quieres hacerlo, ¿cierto? ahora que estás decidiendo ese aprendizaje Herón busca para qué se tenía que presentar Francisco en la vida de Araceli con la vida de Araceli sí, para sufrir por amor por amor y 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 por amor ahora que sabes que solo fue un aprendizaje y una experiencia quieres pedirle a esos seres de luz que siempre te han acompañado que retiren de ti ese miedo a la persecución que retiren ese delirio yo sé que ya lo pedí antes pero lo que estoy haciendo solo es confirmar que así sea asegúrate de eso ¿ya está hecho? sí bien ¿quieres decirme algo más de ahí? solo una palabra que se diga consuelo consuelo bien siente consuelo ya sabes de dónde viene todo ese aprendizaje ya sabes en qué momento lo eliges y también sabes que tus maestros siempre han estado ahí cuidándote a ti y a los chicos siente su consuelo y su amor mira que a pesar de todo tengan cuidado a pesar de todo el sufrimiento estás aquí de pie y ahora lista para iniciar una vida independiente ahora ya puedes dejar ir los miedos en la escuela con los hombres en la calle permite que se vayan a la serie mucho mejor ¿verdad que sí? sí excelente y dime ¿me quieres platicar algo más de ahí? todo está hecho todo está hecho maravilloso bien ahora permite que Graciela desde esa luz donde se encuentra te dé un mensaje y ahora lo que te dice ese mensaje por favor repítelo en voz alta y ahora lo que te dice gracias por haber aceptado su carne gracias Graciela si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? a esa vida tan dolorosa en 1677 sufrimiento 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 y para qué debía sufrir así para amarte para amarme a mí misma no dejarme agredir y no dejarme agredir ¿te faltó? ¿o lo hiciste bien? no pude no pude y eso queda claro porque regresará Celia sufriendo igual ¿cierto? sí bien ahora que te encuentras en la luz puedes estar en paz sigue ahí en tu proceso ¿le quieres decir algo más? a Araceli para despedirnos es tu misma esencia te amo Araceli Araceli y te puedes despedir de Graciela y ahora regresamos con tus seres de luz para poder terminar con tu proceso y dime cómo te sientes hasta ahora ¿te sientes mejor? te siento mejor maravilloso muy bien el pecho me duele voy a subir esa energía a tu barbante vamos a revisar qué es ese dolor lo estoy subiendo lo subo ya está ahí ahora pregunta ya ese dolor qué es o quién es que llega ahí algo que no me quiere dejar y me está dudando permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca uno dos tres cambia hermano ¿y tú por qué estás ahí? ¿por qué acompañas a Araceli? ¿por qué? ¿Por qué quiero o me pertenece? ¿Tú hiciste algún acuerdo con ella en algún momento? ¿Y entonces por qué te pertenece? Porque quiero su vida. ¿Y puedo saber tu nombre? ¿Y por qué siendo luz estás en la oscuridad? ¿Por qué estás ahí, luz? ¿Tú qué le estás generando en su cuerpo físico y emocional, luz? ¿Tú le estás ahorcando? Lucy, ¿por qué si eres luz con un nombre tan bonito estás en la oscuridad? ¿Cómo moriste en tu última vida, luz? Ve ahí, ve ese momento en que muere tu cuerpo, luz. Y dime, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Vale, una cama de hospital? Una cama de hospital. ¿Luz, tenías familia? ¿Nadie me viene? Nadie me viene a oler. ¿Estás solita? Luz. Allá en la luz todo es libertad. No te vas a sentir nunca sola. ¿De qué tienes miedo, luz? Platican, ¿qué te preocupa? ¿De qué tienes miedo? Soy un malo, veo mucho. ¿Cómo? Soy un malo. ¿Eres muy mala? ¿Qué? No lo suficiente como para no poder ir a la luz. Si volteas hacia arriba. No, quiero ir. Está bien, no te bañas, aquí queda. Solo que en la luz hay tranquilidad y paz. Y aquí hay mucho sufrimiento. Hay mucho dolor. Te sientes sola siempre. Y allá en la luz. Eres libre, luz. ¿Quieres seguir aquí en la oscuridad? Está bien, si tú lo decides, está bien. Pero por lo menos deberías de probar. ¿En qué momento te pegaste el cuerpo de Araceli? ¿En qué momento te pegaste el cuerpo de Araceli? ¿En una visita? ¿En una visita? ¿En una visita? ¿Cómo es eso? No. Estaba. Estaba. No lo pasaba. Y ella pasó y yo la vi. Ella pasó y yo la vi. ¿Y te gustó ella? Tenía mucha luz. Tenía mucha luz. Eso es cierto. ¿Y entonces para qué la quieres ahorcar? Se le va a apagar su luz y la ahorcas. Porque no quiero que me... Porque no quieres que te deje. Pero si la ahorcas te va a tener que dejar. Se va a apagar. Cruz, ya volteé hasta allá arriba que hay. Voltea, te vas a llevar una buena sorpresa. Ya. Y dime, ¿verdad que es una buena sorpresa? Qué bueno. Ahí arriba está tu maestro. Y está esperando pacientemente a ver a qué horas quieres voltear. Y te tiene mucha paciencia y mucho cariño. Y sigue viendo que luz está la berrinchuda ahí queriendo ahorcar a la serie. Ahí está él esperándote a ver a qué horas quieres voltear. Por lo menos saluda y voltea. Y sigues aquí en la oscuridad. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí es el verdadero amor, querida luz. Ahí está el verdadero amor. No, aquí. Acá abajo no se la pasa a uno bien. Aquí es puro aprendizaje doloroso. Bueno, a veces tampoco es tan doloroso. Pero allá hay mucho amor y todo el mundo te quiere. Por lo menos pregúntale a tu maestro. No me creas a mí. Pregúntale a él. Andá, hazla. ¿Y qué te dice? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Te das cuenta? Y tú acá abajo todo el tiempo. Bueno, anda. Ahora recoge todas tus energías y llévalas allá contigo a la luz. Pero antes pídale perdón a la serie porque la quería que no te quede. No te podías ahorcar. Ahora se le perdona esa luz. Sí. Ahora envuelve la luz a esta luz para que se vaya la luz. Mira aquí, pura luz. Ándale luz. Haga de todas sus energías y vaya a separar. Sí. Que la luz del universo te acompañe siempre, hermano. Ahora vete en paz. ¿Ya se va? Ahora todo ese espacio que ocupaba luz lo puedes tomar de cosas lindas. Y ahora respiras mejor, ¿verdad que sí? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? No sé si esa. Voltea y observa. Yo también. por favor. Deseale paz y enojar. Por favor. Deseale paz y enojar. bien ahora si recoge todas tus energías y puedes ir a la luz que la paz del universo te acompañe siempre vete en paz y ahora que llegues a la luz me dices porque quiero saber como te sientes ahí tenía fría ya no tengo más fría porque seguramente solo estaba generando luz ahora todo ese espacio que acaba de quedar vacío ponle luz pero del otro tipo de luz con alegría pon florecitas pon un campo bonito un riachuelito todo lo que tú quieras de todas las cosas lindas que hoy han pasado contigo y ahora si regresa con tus seres de luz y pregúntale si tienen algún mensaje para ti porque ya vamos a regresar si te están diciendo algo repítelo en voz alta me dijeron que no me preocupo que siempre están conmigo muy bien agradecerles infinitamente su compañía y su amor ahora pregúntale si estás lista para regresar si tus energías están alineadas equilibradas si tus chakras están bien abalanceados si estás lista bien 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 Gracias. ¿Y ya estás? Hay algo en la cara. No solo en la cara. Pídele a tus maestros que por favor ayuden también a retirar eso. Ya están Maravilloso, muy bien Ahora pregúntale a tus seres de luz Si ya estás lista para regresar Ya, bien Ahora despídete de ellos y darles las gracias Yo también me despido De tus seres de luz, de tu fuerza universal, de tus maestros Dándole las gracias por toda la ayuda y los regalos de hoy De siempre Porque siempre están ahí Ahora yo contaré del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa por la noche Ahora se le dormirás muy plácidamente Sabiendo que hecho está Desde hoy todo será diferente Te sorprenderás gratamente de los recuerdos De todo lo bonito De todo lo diferente que es tu vida a partir de hoy Siempre poniendo tu mejor cara a la vida Uno, estamos regresando Te sientes muy ligerita Con toda esa luz que te armoniza Que te equilibra Seguimos regresando Tres, te sientes libre, libre Seguimos regresando Cuatro, totalmente alerta Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Cinco Cuando estés lista Después de hacer varias inhalaciones profundas Saldrás de ese estado en el que te encuentras Y abrirás tus ojos que ya hemos terminado Aquí está Con éxito que ese es tuyo Aunque esté un poquito mojadita Como se siente este Como esponja Como esponja ¿Y eso cómo es? Me sentía comprimida Ahora me siento así Oh, ok Te sentías comprimida Y ahora como más libre Por eso dices esponja Maravilloso ¿Lista para iniciar una segunda etapa de vida? Sí Feliz Siempre positiva Ahora que entiendes muchas cosas ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué aprendiste hoy, Araceli? Wow Que tengo que luchar por ser feliz Vivir en alegría ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que no necesitas luchar Ya no necesitas luchar Ya no hace falta que luches Ahora simplemente Con flexibilidad Con amor En libertad Poniendo ese compromiso de ti cada día Por elegir sonreír Y todo lo demás ya está hecho ¿Listo? ¿Quisieras compartir esta experiencia? Que otras personas pudieran aprender De lo que hoy aprendiste tú Te puedo poner cuadritos Para que no se vea tu cara ¿Por qué te decides a compartirla? ¿Cómo crees que esto puede ayudar a las personas? ¿Por qué? No sé, tal vez se sienta identificada O algo de experiencia ¿Tú también te has sentido identificada Con algunos videos que has visto? Sí Y te han ayudado, ¿verdad? Sí Bien, gracias porque quieras compartir Para que otros se sigan ayudando también Gracias ¿Quieres decir la fecha de hoy? Noviembre 6 Ajá 2015 Bien ¿Y en qué ciudad estamos? Patterson, California Eso ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí en ese sillón? Bueno, 45 minutos ¿Cuánto? ¿45? A ver, vamos a ver qué tal Pues casi dos horas ¡Ihhh! ¡Guau!